Mundo Animal presenta Este animal es una fantástica mascota. En general, los hurones son más inteligentes que los perros y los gatos. Todo investigan y se roban cosas que les llaman la atención. Son tercos y muy determinados. Una vez que algo se les mete en la cabeza, no van a desistir hasta salirse con la suya. Pueden aprender muchas cosas, trucos. Se les puede entrenar para utilizar la cajita para sus desechos. Los hurones, al igual que los gatos, duermen gran parte del tiempo, especialmente después de una buena sesión de juegos. De ser un animal desconocido por la mayoría, ha pasado el hurón a popularizarse como una de las mascotas domésticas más atractivas de los últimos tiempos. Resulta en este sentido un animal de compañía inmejorable, sobre todo si no disponemos de mucho tiempo para su cuidado, ya que podemos dejarlo al interior de su jaula sin que corra peligro su estado emocional. El hurón es un animal juguetón y travieso, que sin duda le da vida a cualquier hogar. Esta es una de las características más llamativas e interesantes que hace a la elección de uno de ellos como animal de compañía. Su tamaño lo presenta como un ser ampliamente manipulable, ya que nunca un macho alcanzará un excedente a los 45 centímetros de longitud, siendo esta característica aún menor en las hembras, que solo llegan a alcanzar los 40 centímetros. Con un pelaje que suele ser oscuro y en ocasiones presenta manchas blancas, el hurón resulta también un animal sumamente bello a la vista de todos nosotros. Su condición de animal cariñoso lo presenta como un ser amigable, sobre todo en relación al trato con los niños. Una casa en la que viven niños y donde se está pensando en la adquisición de una mascota, debe tener en cuenta que el hurón resulta una de las mejores alternativas. Estas son algunas ventajas de optar por un hurón en casa. Son animales cariñosos y de mucho afecto, que fácilmente se puede acostumbrar en una casa donde estén pendientes de él. Una mascota tranquila que no emite ruidos, ideal para cualquier familia. Como es una mascota diminuta a diferencia de otras, es muy fácil su traslado. Solo se necesita una pequeña jaula para llevarlo a otro lugar, un apartamento o casa pequeña, donde mascotas grandes no se puedan tener, los hurones serían ideales para este tipo de situación. Debido a su tamaño, su alimentación es muy poca y los costos de alimentación son menores que otras mascotas. Ellos pueden vivir tanto en el interior como el exterior de la casa. Necesariamente, no debe ser adentro, pero se recomienda, ya que su afecto sería mayor con los seres que habiten en el hogar. Algunas desventajas de optar por un hurón como mascota. Si ya existe una mascota en casa, este animal se puede adaptar fácilmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la actitud de su mascota, a la llegada a otro miembro a su hogar, tenga en cuenta que el hurón de naturaleza es tímido, ante animales extraños, y una mascota grande puede causarle daños. Al hurón, hay que enseñarles con mucha dedicación, en dónde va a ser sus necesidades, por ello se recomienda comprar una jaula de parrilla para que él se acostumbre al lugar donde debe hacer sus necesidades. Son muy escurridizos, por su tamaño y habilidad, se pueden perder con facilidad. Lo mejor es comprarles un collar de identificación para evitar posibles pérdidas. El olor característico de los hurones proviene de una serie de glándulas que se distribuyen por todo su cuerpo y que producen una sustancia oleosa de olor desagradable. La finalidad de esta sustancia no es otra que la de identificar a cada hurón con su marca personal. Aunque a nosotros nos pueda parecer que todos los hurones huelen igual, esto no es así. Cada hurón tiene su olor característico que otros hurones pueden distinguir. Esta marca olorosa es una firma con la que el hurón señala cuál es su territorio a otros hurones. A diferencia de otras especies animales, las glándulas causantes de este olor desagradable no son perianales, situadas en la base de la cola, sino que se distribuyen por toda la superficie corporal a nivel subcutáneo. Su secreción solo se libera cuando el animal está asustado o excitado. Esta característica justifica el apodo de los turones parientes salvajes de los hurones. Hay formas de reducir el olor que desprenden los hurones, pero nunca se les puede hacer desaparecer por completo. La única opción es conseguir que este olor sea lo menos intenso posible. ¿Y a ti? ¿Te gustaría tener a un hurón de mascota? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los elefantes usan su pene como una quinta pata. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que sigas conociendo más de este fabuloso mundo animal.